¡Hola comunidad rosarista! ¿Cómo están? Yo soy Luciana Huertas, doy rojo primero dos. Hoy les voy a contar un poema que yo mismo inventé, espero les guste y se llama así, Santo Domingo, y es así. A Santo Domingo de Guzmán desde muy pequeño le gustaba hablar. Por eso a sus catorce años lo premiaron por su formación moral y cultural. A él le gustaba estudiar y hasta docente llegó a trabajar. También fue sacerdote y siempre ayudaba a los pobres. Vendía sus libros para darles de comer a los pobres. Cuenta la historia que a Santo Domingo de Guzmán se le apareció la virgen con el rosario en la mano y le enseñó a rezar. Por eso yo te digo que mi vida es de ejemplo. Si quieres que tu vida también sirva de ejemplo. Gracias.